El sector de la aceituna de mesa ha protagonizado una movilización conjunta contra los aranceles abusivos impuestos por Estados Unidos. Ante la sede de su consulado en Sevilla, se han manifestado las organizaciones de agricultores, cooperativas e industrias, con el apoyo institucional de las administraciones, los partidos políticos y los sindicatos. También han tenido apoyo de los ciudadanos, que han dejado su firma y se han llevado hasta 5.000 latas de aceitunas negras. Todo comenzó hace ya más de un año, con la investigación del Departamento de Comercio estadounidense tras la denuncia por competencia desleal de los productores de aceitunas de California. Esa investigación concluyó que la aceituna de mesa española se importaba por debajo de su precio de mercado, debido a las subvenciones que recibe y por ello le impuso un arancel provisional que fue posteriormente ampliado y confirmado. Actualmente se sitúa en un 34,5% de media. Las exportaciones de aceitunas negras de Estados Unidos desde España han caído un 40%, o sea, Estados Unidos ha comprado un 40%, 42% menos de aceitunas negras españolas. Y estas aceitunas, pues, en parte han sido sustituidas por otros países productores, donde, pues, no tienen aranceles, ni están pidiendo aranceles, como en Marruecos, como en Egipto, Turquía o Portugal. Entonces, bueno, pues, la verdad que deja a España, que es contra la única que va, en una situación que es muy difícil. Los agricultores tienen claro que se trata de una batalla comercial, pero denuncian que el gobierno Trump está utilizando formas y argumentos inaceptables, porque las ayudas de la política agraria comunitaria están reconocidas y legitimadas por la Organización Mundial del Comercio, de la que Estados Unidos también forma parte. Por un lado, que el gobierno americano reconsidere su postura, que es mentira y es injusto lo que está llevando a cabo, porque los apoyos que recibe el sector de la aceituna de mesa están dentro de la Organización Mundial del Comercio, de la regla del comercio internacional, que además Estados Unidos acata. Luego, lógicamente, no sirve que ahora de pronto el gobierno americano se pase por el arco del triunfo las reglas del comercio internacional. Pero, por otro lado, la Comisión Europea tiene que poner toda la carne en ese dolor y defender a este sector, igual que defiende a otros sectores productivos. Las organizaciones agrarias, las cooperativas y las industrias se unen para pedir a la Unión Europea que actúe con contundencia, como ha hecho con otros sectores, y que salga en defensa de la aceituna de mesa. Nosotros estamos en el marco de la Unión Europea, donde establecen unas políticas que tienen un marco jurídico de actuación y, por tanto, es la Unión Europea la que tiene que actuar de una manera contundente, estableciendo las denuncias correspondientes en el marco de la Organización Mundial del Comercio, pero a la vez poniendo sanciones a Estados Unidos. También alertan de que esta decisión sobre la aceituna negra abre un precedente peligroso, que puede afectar a otros productos emblemáticos y de gran importancia para Andalucía. Esto abre la puerta a que se puedan poner aranceles con la misma excusa de competencia del Leal o Dupin a otros productos como el aceite o las carnes o los vinos, que reciben las mismas ayudas que la aceituna de mesa negra. Ayuda de la PAC, ayuda desacoplada, ayuda del cajón verde, ayuda que están reconocidas por la Organización Mundial del Comercio como válidas y que no desvirtúan la competencia. En los próximos días, la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos tomará la decisión definitiva y el sector confía en que no se ratifiquen los aranceles, aunque la experiencia no da muchos motivos para el optimismo. Están en juego dos millones de jornales y más de 8.000 empleos directos, en un sector que aporta más de 1.300 millones a la producción final agraria de Andalucía. La decisión definitiva se conocerá el próximo 24 de julio.